Esta es la fuerte y clara señal del mejor equipo de audio en Panamá Stop Music Está mezclando el DJ DJ Luigi El beujonazo Esta es tu programación del Vallenato Son las cinco, ya se fue la madrugada Fue imposible que me amara más que a él Hoy te marchas y regresas a su casa Es nuestra última vez La última vez Que te he amado de los dos es un secret Y me duele aceptar que volverás En tu mundo ignorando el sufrimiento Que te puede causar Y me duele porque te amo yo lo sé Nuestro último amanecer Ya pronto dices adiós Puedo entenderlo Tú estás queriendo Suyo es tu corazón Yo no debí enamorarme Soy culpable Y ahora es su lugar Y a veces llega el olvido Yo lo entiendo No es tu culpa Yo viviré en tu recuerdo Yo viviré en tu recuerdo Yo viviré en tu recuerdo Aunque te duele el corazón Pero él es todo para ti Y ese es tu destino al fin Yo debo aceptar tu adiós Por tus besos que me hechizan y arrebatan Por tu forma de mirar Y esa manera de ser que me fascina Por esa sutil manera de tratarme Porque siempre estás conmigo No te importa lo que digan Eres incondicional Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé Ya me siento confundido Cuando no estás a mi lado Y hasta busco los motivos Para correr a buscarte Tenerte cerca ni se eriza de la piel Me hace nublar los sentidos Una extraña sensación Me consume si no estás junto a mí Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé Ya no puedo estar sin ti Quiero vivir junto a ti Ay, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando, lo sé La, 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 la Iván de Cancún Escucha el sentimiento de ti Te pido Mira que Viva conmigo Yo existo Gracias a su amor Pasa tiempo Él me ha engañado, señora Por Dios que me estoy muriendo Me dijo que estaba solo Que tú eras solo un recuerdo ¿Por qué me mintió? Pregunto Si yo lo estoy queriendo ¿Por qué me vivía diciendo Que yo era todo en su mundo? Yo les mentí Lo siento Me enamoré Queriendo Busqué tener Un juego Y me encontré Un tormento Amor de veras Yo siento No fijas que ya es muy tarde No mientas No seas cobarde Que amor a dos No puedes darle Amor, amor de tres Amor que gana sin saber Con cuál de ellas hoy quedarse Amor, amor Amor no es Amor, amor Amor de tres Amor que gana sin saber Con cuál de ellas hoy quedarse Amor, amor Amor no es Hoy me dicen su llamada Que me extraña Aunque se ha pasado el tiempo Que se le apagó la vida Al traicionarme Y al marcharse de mi lado Que le duele la razón Y la conciencia Porque hoy soy su sufrimiento Está mezclando El DJ DJ Luigi El meu corazón Y a mi me mata La vida de valiente Sin que vengas Porque aún no lo he olvidado No te entiendo Si apenas ayer dijiste Que la olvidarías Que el amor que le brindaste No lo merecía Esta es Esta es Tu programación Del Vallenato Vallenato Yo sé que dije mil cosas Para maldecirla Sé que un millón de cuadritos Me volvió la vida Pero no sale del pecho Siento que la amo Si sientes amarla Perdónala Mas si fuera tú No lo haría De pronto hoy te muestre La gloria Y mañana un campo de espinas Es mejor que le digas Que ya no regresas Que sientes odiarla Aunque sea mentira Por Dios que quisiera Aunque suene absurdo La seguiría amando Aún fuera del mundo Es mejor que bien lo pienses Y no irá al corazón Sé que es de Dios el perdón Pero echa a perder la gente Es mejor que le digas Que ya no regresas Que sientes odiarla Aunque sea mentira Por Dios que quisiera Aunque suene absurdo La seguiría amando Aún fuera del mundo Aún fuera del mundo En algún rincón De un salón De clases Se quedó el recuerdo De un primer amor A quien fue mi luz Mi sol Mi motivación Hoy la acabo de perder Le hice daño Cuando mis amigos Me pregunten ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el amor? Que quería tanto, tanto Mis ojos Delatarán Mi dolor Cometí el peor error Engañé a quien me quería tanto A quien era todo, todo, todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Le causé una herida Una herida Ella era todo, todo, todo Mis esperanzas van perdidas El dolor que le causé Dejó mil heridas, mil heridas Siendo ella todo para mí Ella era todo, todo Ella era todo para mí Ella era todo A quien era todo, todo, todo Todo lo que tenía en la vida Hoy la acabo de perder Le causé una herida Una herida Nada tengo porque te perdí No hay razón para vivir así Siempre yo quise tenerte Conte con tan mala suerte Que te encuentras tan lejos de mí En silencio me acompaña un corazón Impulsadas ya no da por el dolor Yo lo entiendo, soy consciente Que esta tristeza que siente Por el hecho de perder una ilusión Un amor De amor sé que no me voy a morir Pero puede ser de la soledad Sin palabras nada ya que decir Mudo quedé cuando te vi partir Me confunde más el triste final Ese enlace que nos causa ese mal De que forma yo te puedo explicar Que sin ti yo no puedo ser feliz Ay feliz Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Solamente porque ya no está Ese amor de ayer Que me enamoró Luego se marchó Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Por eso vivo afligido De muerte yo estoy herido Ya mi cuerpo no resiste Sin tu amor ya estoy perdido Cuando me dejaste Quedé tan solo Pensando en mi vida Pensando en el camino Que iba a seguir Ya sin tu mirada Y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos Pensando en las caricias Que me diste ayer Esta es Esta es Tu programación Del vallenato Que me dejarías Sin motivo Y sin explicación Siendo tu la vida mía Ay 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 Que iba a imaginar amor Que tu me dejarías Sin motivo Y sin explicación Siendo tu la vida mía Bajaban gotas de agua Por mi piel Y eso a mi me sorprendía Mi cuerpo esta mojado Sin llover Me pregunto que sería Mi cuerpo esta mojado Sin llover Me pregunto que sería Me miro al espejo Me miro al espejo Para ver Y eran lágrimas Que corrían Por mi piel Yo no quisiera llorar Yo no quisiera llorar Por ti Pero se me salen Las lágrimas Yo no quisiera llorar Yo no quisiera llorar Por ti Pero se me salen Las lágrimas Las lágrimas Sentimientos Me desperté y no estaba allí No sé por qué No sé No sé Ahora vuela Ahora vuela por un mundo diferente Donde no existe mi vida Y más nunca he vuelto a verle Me pregunto si recuerda A este hombre que la quiere Me pregunto Me pregunto si ha cambiado su mirada O su forma de peinarse Me pregunto si las frisas Algún día podrán contarme Del aroma de su alma ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Y qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer Cien años quizás no van a alcanzar Para dejar de insistir por tu amor Para dejar de soñar con tu ser Aunque digas que no Infinitas canciones cantaré En millares de noches para ti Y lo que nos da a ser Está mezclando el DJ DJ Luigi El Beljorazo Allí quiero vivir Quiero cruzar Quiero morar en tu vida En tu vida Mi sol se cansará De iluminar Mis pasiones restringidas Y yo Y yo Jamás me cansaré De ti Siempre 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 te insistiré Yo sí Yo sí Yo sí El dueño quiero ser De ti De tus labios de miel Yo sí Yo sí Que no me cansaré Que no me cansaré Una espina Nada de mí Soy un viajero Que no sabe Que no sabe A dónde ir Y ahora vivo En una pesadilla Y no me pueden despertar Soy un náufrago Esperando que el sol muera Pa' que la piedra pueda descansar Si tú no vuelves amor Si tú no vuelves amor La pesadilla Me va a matar O tal vez muera ahogado en el mar Ya no puedo ser feliz Y todo por querer olvidarte Ahora con él No tiene quien le escriba No esperas cien años de soledad Si no regresas mi vida Quisiera verte expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste Al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas Todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? A cada instante Te vivo pensando Quiero decirte Que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti Para amarte Tus ojos Tus ojos Y tu pelo Me dominan Tus ojos Tus ojos Tu cuerpo Es de admirar Y me fascina Sin ti Sin ti Sin ti No hay noche No hay odia Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbre A mi corazón Primavera azul Brindaré yo a ti para amarte Yo no he podido olvidar tu amor Desde el momento en quien me amó Y es que ni el tiempo disipa mi ilusión Tú eres ternura que inspira mi pasión No sé si tú me quieras tanto, tanto Lo que sí es cierto es que me estás matando Ay, ten piedad de mí Cuando en mis noches te paso pensando Miro tu foto y termino es llorando Y empieza a mi sufrir Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan Tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hallo noche, no hallo día Para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Señoras y señoras y señores Les presento No vuelvas a besar No vuelvas a mirarme, no vuelvas a mirarme nunca más Si quieres parecirte, recoge tu equipaje y vete ya Es fácil olvidarte, las penas como vienen ya se irán Prefiero nunca verte, si ya de nada vale comenzar Fue muy triste mi destino, al cruzarte en mi camino Me trataste como un niño, nada más Las promesas se han quedado En el aire perfumado Quedaste con un beso Al marchar Al marchar Al marchar Tu amor fue como río, que besa las orillas y se va Música Te dije tantas veces, tu amor es diferente y no es verdad Música Fue muy triste mi destino Fue muy triste mi destino, al cruzarte en mi camino Música Me trataste como un niño, nada más Las promesas se han quedado En el aire perfumado Que dejaste con un beso Al marchar Al marchar Al marchar Al marchar Al marchar Al marchar Es Miki Música Tú me pides que te olvide, que te saque de mi mente, que tienes otro que es Música Que jamás vuelva a buscarte, si vuelvo a molestarte en la que ella va a poner Música Pídeme lo que tú quieras, que me corte las penas, que me busque otra mujer Música Pídeme lo que tú quieras, pero nunca me pidas que te deje de querer Música No me pidas que te olvide, no Música Olvidarte es imposible, amor Música No me pidas que te olvide, no Música No me pidas que te olvide, no Música Si yo no te di la dicha, ni la felicidad Está bien, puedes buscarla en otro lugar Música No me pidas que te olvide, no Olvidarte es imposible, amor Música No me pidas que te olvide, no Música Lo he tratado y no he podido, amor Música Música El tiempo no ha logrado que te olvides, no ha borrado las sueñas de tu amor Música Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca, todavía siento tus manos acariciándome la piel Música Y yo no quiero seguir así Música 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 Ya basta, de hacer conmigo todo lo que quieras Y que me manipules tus caderas, como un simple buquete cuando juegas Música Ya basta, de entrar y salir cuando te plazca, de mi cuerpo como si fuera tu casa, arrasándomelo todo cuando pasas Música Por eso tomaré, medidas con cuidado, lo siento pero aunque esté enamorado Música A partir de hoy para que no me puedas dejar lastimado Música Música Voy a cerrar mi corazón con candados Música Música Y te juro que la combinación se me olvida Música Música Voy a cerrar mi corazón con candados Música Música Y la llave no sé ni donde les irán, mi corazón con candados Música Música Por tus cartas del verano presentía, este año no vendrías a abrazarme Y a nadie dije nada, que una melancolía me destrozaba el alma Música Por el gesto de un amigo que llegaba, comprendí que hoy tienes otro pensamiento Música Y que este provincial, que te entregó la vida, te lo ha borrado el tiempo Música Con razón tanto silencio y nunca quieres decir nada, con razón alguien me dijo, tu novia está muy cambiada Música Música Hoy que tu amor ha fallecido, y yo me pierdo y te lo olvido Sabes bien que tu eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano, lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento, y aquí estoy muriendo Música Por fin la vida me ha dado el verdadero no Música Es alguien que yo quiero tanto, es mi gran canción Música Por fin la vida me ha dado el verdadero no Música Música Es alguien que yo quiero tanto, es mi gran canción Música Y yo se que es un poco loco, quizás este amor Música Si donde quiera quedar, con ella voy Música Yo se que es un poco loco, quizás este amor Música Si donde quiera quedar, con ella voy Música Siempre yo te seguiré, a donde quiera que vayas Música Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guarda espalda Música Siempre yo te seguiré, a donde quiera que vayas Música Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guarda espalda Música Me dices, que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos Música Pero como crees, que amándote tanto, puedo en mi alma arrancarte Música Quizás para ti, resulte muy fácil, pero para mi, es algo imposible Música No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir Música Como le digo al corazón, que te olvide Música Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida Música A ver si logras olvidarte de mi amor Música Porque yo no puedo Música Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte Música Será difícil para mi acostumbrarme, a vivir sin ti Como te olvido, inténtalo tú Música Ella dijo que me amaba, y que no me olvidaría Música Y si un día se marchaba, con amor me llamaría Música Pero ese día llegó, de mi lado se marchó Música Y un año llevo esperando, su llamada de amor Música Ella me besó dos veces, el día que se marchó Música Le seque con mi pañuelo, porque mucho ella lloró Música Y llorando me decía, tengo que marchar mi amor Música Y aunque muy lejos me vaya, te llevo en mi corazón Música Ella se marcha, no sé si me olvidó Música Un año llevo esperando, su llamada de amor Música Ella se marchó, no sé si me olvidó Música Un año llevo esperando, su llamada de amor Música Música Ella me hizo creer, que me amaba, y era mentira Nunca me amó, ella me engañó Música 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 Podré, agotar más yo no sé, es mejor hablarlo y aclararlo de una vez Mírame a los ojos, tienes despertando que pienso Que un nuevo amor no va a arrancarme de tu ser Y ahora quiero decirte ya Vamos que te cuesta, háblame de todo y de frente Que tus palabras me devuelvan realidad Creo es mejor para nosotros Y ahora te reclamo, solo quiero la verdad Ya lo nuestro no es igual No me puedes engañar Pero tu silencio cada vez me hiere más Ya no puedo estar así Con la duda flor de piel Ya no más mentiras, es mejor hablemos ya Mírame a los ojos, dime si es verdad lo que pienso Que un nuevo amor no va a arrancarme de tu ser Y ahora quiero decirte ya Vamos que te cuesta, háblame de todo y de frente Que tus palabras me devuelvan realidad Creo es mejor para nosotros He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti Solo quiero ser tu dueño Ay, mami DJ Ipsom Come tell me please Who will it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas? Cántale Luis Como tu sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el Rey Supremo Negra bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Vendime ahora, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' embolacharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Bueno, dígale Raulín Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad De este cuarteto soy quien te quiere más Dime Nereidas, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' embolacharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido No somos cuatro, pero vente conmigo Una bachata de titanes Sentimiento, mami You need this in your life You need this in your life How can a king Fear soldiers Tú pa' allí, mi mami Tú pa' ya tú, tú pa' ya tú Pa' ti Está mezclando el DJ DJ Ibsen Eso es una cosa Suéltale tu verbo, Mayime No le tengo miedo a nadie Y en esta batalla yo seré ganador Mi corazón es el culpable Que por ti tenga una pena de amor Tú, Mayime, está cantando Deja el jueguito y no me hagas un plantón Linda y difícil, eres mujer O quizás será por tu timidez Ay, dime, mami, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' embolacharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido No somos cuatro, pero vente conmigo Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' embolacharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido No somos cuatro, pero vente conmigo Rony Pero es chulo, es chulo Rey supremo, chichi Hey, kids Don't try Stop music Destruyendo tu silencio DJ Luigi DJ Ibsen Un debate pa' que elijas tu marido Gracias.